El día que me falte tu piel, ¿qué serás? ¿qué será de mí? Bienvenidas a la segunda parte, bueno bienvenidos también del video haul de la lista de regalos de Amazon de Baby Emiliano Ya les grabamos la primera parte, todo lo que estaba en lo que eran bolsitas Y el día de hoy les vamos a grabar todo lo que hay en las cajas que son puras cosas grandes, que son las más grandes chicas Por eso lo dejamos para la segunda parte, si no han visto la primera las invitamos que pasen y nos den su apoyo Que se suscriban, que compartan, que nos den una varita arriba y bueno muchísimas gracias El motivo de grabar estos videos no es ni para presumirles los regalos ni nada por el estilo chicas Dios conoce el corazón de cada quien, yo les pedí a ustedes la opinión Si querían que les grabara este tipo, estos dos videos Obviamente porque siempre de repente pueden haber algunas personas que piensan que uno está pidiendo O que uno, como les quiero decir, que uno lo hace por presumir Dios es testigo que desde que yo estaba embarazada desde el primer mes que les dije Muchas pueden buscarlos en muchos comentarios More, donde te envío un regalo, More, donde le puedo comprar algo al bebé More, dame tu dirección, More te quiero enviar algo, dame tu dirección Y están en Puerto Rico, muchas están dentro de Estados Unidos Pero muchos regalos también fueron enviados desde Puerto Rico Y como ustedes comprenderán, yo no tengo comunicación con todas ustedes por teléfono Entonces yo no podía darles tampoco mi dirección Imagínense cuántas personas le han regalado cosas al baby, chicas Entonces yo no podía darles mi dirección a todas Imposible, aparte de que no tengo un contacto directo Tampoco ni por Whatsapp, ni por Instagram Muchas ni siquiera tienen Instagram Entonces muchas me dijeron incluso que ni hiciera baby shower Que hiciera el en vivo para que ustedes le donaran super chat O que hiciera la lista de regalos Y basado en lo que ustedes me pidieron Pues yo creé esta lista de Amazon Como le regalaron muchísimos Le hubieran regalado uno, dos o tres O no le hubieran regalado nada Yo realmente lo hice porque ustedes querían pues Darnos esos detalles Y de todo corazón nosotros les damos la gracia Dios nos bendijo de esta manera A él le plació bendecirnos Él sabe por qué Así que muchas gracias Continuamos con la parte número dos Les aclaro o les menciono esto Porque a veces siempre salen personas diciendo como cosas que lastiman Pero Dios conoce el corazón ¿Verdad? A él le permitió bendecirnos de esta manera Él sabe por qué Vamos a empezar con lo primero Pero este sí sé quien se lo regaló Porque lo elegimos juntas Miren esto que está aquí Es el Moisés Le voy a dejar una foto por aquí A la par para que lo vean Este yo no lo puse en la lista de Amazon Yo tenía uno Pero lo eligió ella Porque me dijo que ya lo había tenido de su primer Cuando tuvo su bebé Y que salía buenísimo Entonces me dijo ella que me iba a regalar este Que por cierto está muy bonito El Moisés es algo que sirve muchísimo en los primeros días Chicas La verdad que yo utilicé con Camila Yo la dejaba a la par de la cuna Este tiene estas rueditas Me lo puedo llevar para la cocina Para la sala Para el comedor A donde yo esté Ahí lo puedo tener Esto que está aquí Algunas cajas Yo no las voy a poder sacar Les voy a dejar las fotos Porque son muy grandes Esta es la bañera Esta que está aquí Es la bañera Esta preciosa Es de Frida también Chicas No la voy a sacar O si Miren Es así Aquí la van a ver Les voy a dejar una foto también por aquí Es hermosa Hermosa en toda la extensión de la palabra Tiene estas cositas aquí Que se le quitan unos taponcitos Para poder vaciarla Para no estarle dando vueltas Aquí se vacía el agua Y le va a servir también Chicas Hasta que tenga el año Porque se va como desmontando Está hermosa Es un color así como azul Divina Hermosa Esa La More que se la regaló Tú sabes quién es también Porque ella me dijo More ya te llegó el regalito Y también El fin de hacer estos videos Es porque yo sé que ustedes No tienen contacto conmigo Entonces muchas compraron Y no saben si recibimos los paquetes Entonces Cuando usted vea su regalito Aquí en el video Se habrá dado cuenta Que lo recibimos Este también Si sé quién se lo regaló Él se lo regaló Lenny Miren Su primera sillita Qué linda que está Chicas Así Esta me la recomendó Una de ustedes Que tiene un daycare Me dijo More Esta es buenísima Yo me llevé de ella Porque cuando Camilita Yo le compré muchísimas Y algunas medio Las utilizó Chicas Pero esta me dijo Ella que era muy buena Miren qué linda Me encanta La quiero sacar Pero todavía no No, no, no No tenemos tanto Espacio todavía Para poder sacar Algunas cosas De estas cajas Que son las más grandes Entonces Hasta que ya Organicemos Esta otra Que van aquí Para que vean Que yo tampoco Sabía De hecho Le escribí A la persona Que me lo regaló Ay se me escapó El nombre Ahora mismo Pero ella vive Por Queens Como es que se llama Germania Creo que se llama Creo No estoy segura Amores Si me equivoco Con tu nombre Discúlpame Pero creo que se llama Germania De hecho A mí me salió Que ella me la había Regalado Ahí en Amazon Entonces Yo le escribí Un comentario Porque esperé Que viniera Como la de Lenny Que la de Lenny Venía así No venía en otra caja Por dentro Venía así Le digo More Revisa a ver Si ya llegó Si ya me la entregaron Como a ustedes Les sale ahí La notificación Porque Ustedes saben Que Amazon A veces pierde Los paquetes Pero miren Aquí está Y esta Es otra Cita también Esta tiene Música También Está bien linda Como la que le regaló Lenny Miren Aquí Es así Y esta es mecedora Esta lo va a mecer De aquí para allá De aquí para allá Para que pueda dormir En lo que yo ando allá Grabando videoblogs O video decoración Ahí lo vamos a poner Esta sí Me acuerdo Que se la regaló Germania More Muchísimas gracias Que Dios Te bendiga Yo tenía una duda Con esa silla Que ustedes No tienen idea Nada más Por no abrir las cajas No había salido De la curiosidad Por aquí también Tenemos el colchón Este no No lo vamos a sacar Todavía Porque aquí Aquí en la cuna Tenemos las cajas Grandes El colchón Se lo regaló Mi amiga También la que le regaló La cuna Baby ahí se oscurece El video Porque usted me está A bailar Las cajas Es un poquito Más complicado Que Que las Cajas Si su regalito Salió por aquí Diga presente Porque como nosotros No sabemos En realidad Si están todos Tendría yo que checar Toda la lista Nuevamente A mí me sale ahí Cuando alguien la compra Y quien la compró El nombre Pero imagínense Para darlo detallado En las cajas No trae ¿Verdad? El papelito En las bolsitas Parece que era Que traía Papelitos En el primer video Esta caja Trae dos Trae esto Ajá Este A este me lo regaló Tati Tati Ella es de Guatemala Con ella si hablamos En Instagram Trae gorritos Son como los que les mostré En el video anterior Y este que es para Esterilizar También los Biberones Ay estos gorritos Que traen Esto Prende la tijera Estos gorritos Que traen Esas como orejitas Como me gustan Porque las de las niñas Traen moños Pero los de los niños Traen unas orejitas Que parecen Así Estas traen También Su Su guantecito Pero no Todo Sucito Si Eso es algo Que me gusta Que traen Miren Vienen El gorrito Pero viene El conjunto Con su Con su cosita Para las manos Para que no se No se No se aruñen Miren Vienen cuatro Gracias Mi amor Bella Ah Esto si es Mmm Ya sé que No se No se No se Quien Le regalo Esto Pero al amor Es que me lo regalo Muchísimas Gracias Esa es la almohada En la que yo le voy a dar Pecho Al bebé Y también lo voy a poder Acostar ahí También le voy a poder Sacar fotos Vienen También Y trae su forrito En los colores Que yo elegí Miren Déjenla así Mi amor Está bien Pero si es esta Es la almohada Para poder Esta si Es del tamaño Que tiene que ser Para poder Ponérmela aquí Y darle su Pecho Chicas More Muchísimas gracias Por este regalo Porque eso si Lo voy a necesitar Yo pienso darle Pecho hasta donde Tenga leche Porque de Camila Solo hice Dos Onzas De los docenos Nada de leche Pero ahora que tengo A la churnia aquí Que me va a cuidar Y a mi güero Que me cuida Como a sus ojos Tengo la esperanza Que Que voy a A dar Mucho pecho ¿Qué es eso? Ah La laca Mira que si llegó Ay Dios Y nosotros Supuestamente yo La había cancelado Ah bueno Ese era de nosotros Se chispoteó Una laca Es my Que ocupa Amador para el trabajo No van a creer Lo que nos pasó Ya llevaba Como 10 minutos Que había grabado Y por querer Guardar el video Lo borré Y habíamos sacado Los paquetes Por darle A guardar Porque estoy grabando Por partes Le di para atrás Y ahí se borra Automáticamente Todo lo que ya Había grabado Así que Algunas cosas Ya las sacamos De las cajas Porque eso ya Se había grabado Era para guardar El clip Y empezar A seguir con el otro Pero bueno Se los vamos a mostrar Este Miren que lindo Que está Ella pidió Que lo envolvieran Así como regalo Por eso lo ven así Y dice Te deseo Los más bonitos Y venideros días De felicidad Para tu bebé Y para ti Con mucho cariño Te admiro Te admiro mucho Karen Nancy Sánchez Este lo envió Nancy Que bonito Que bonitas Las bolsas Que pone Amazon Porque estas Las ponen ellos Ahí le preguntan A uno Cuando uno hace Una orden Si uno quiere Que lo envuelvan Como regalo Y Esta es Un Este es Un Como peluchito Pero Trae música Le ponemos baterías Y trae diferentes Cancioncitas Para que Él pueda dormir Se lo podemos poner Allá en una esquinita En la cuna O incluso Aquí en la parte De arriba Esto tiene musiquita Le ponemos baterías Y esto tiene Luces De colores Como estrellitas Lunitas Y cosas así Y miren Hay que poner Las baterías Para que suene Y Me va a servir Muchísimo Porque los niños Se relajan Mucho Con este Con este tipo De cositas Para Para dormir Dios te lo pague More Muchísimas gracias Este otro Que está aquí También Ella pidió Que lo envolvieran Como regalo Y dice Con todo el amor Para un bebé Que es un regalo De Dios Una biblia Para instruirlo Temprano En sus caminos En sus caminos Dios continúe Bendiciendo tu vida Y la de tu familia Esta es Germania Es la misma Que le regaló La sillita De la mecedora La que se cala Como digo yo Este es un regalazo Que me impresioné Tanto Cuando lo vi Porque yo no sabía Que le habían mandado Esto Lástima Que el video Se borró Pero miren La belleza Que ella nos mandó Un tremendo regalo También es una Biblia ilustrada Para irle leyendo A Emiliano Y trae Por cada capítulo Lo que van leyendo Del libro De la Biblia De Génesis De todo eso Trae sus propios dibujitos Para que el niño Vaya viendo Y vaya Le vayamos leyendo Y vaya viendo De todo lo que Le vamos hablando Divino Miren Adán y Eva More Dios te bendiga Me sorprendiste Tanto con este regalo Porque la verdad No lo esperaba Esto fue ya Una decisión Un regalo extra Porque ustedes Pueden enviar Sus propios regalos Que no están En la lista A la misma dirección Lo único Que a ustedes No les sale la dirección Amazon la oculta Por privacidad Pero Pero si Nos llegan Lo siguiente Que ya lo habíamos Apierto En el clip anterior También es este Que es para Los pañales Chicas Miren Es un contenedor De pañales Que me va a servir Muchísimo Pero muchísimo Chicas Me encanta Este cosita Lo elegí Porque Son cosas Que de verdad Uno necesita Son cosas Indispensables Muchísimas Gracias Amor Muchas Muchas Gracias El siguiente Que tengo aquí Es de luz Ella no vino A mi revelación Lastimosamente Se enfermó Pero Ella si vino A mi 100k El año pasado Y Miren la suavidad De esta tela Que Belleza Y Este es El cambiador No lo voy a sacar Todavía Porque no lo voy a utilizar Y esto hay que dejarlo Unas horas Para que pueda Agarrar su tamaño Es este Miren Aquí se lo voy a poner Es este Que ven aquí Es el que voy a colocar Aquí Para poder Cambiarlo Poder Cambiarle su Pamper Muchas gracias Ella siempre me pregunta ¿Cómo está mi nietecito? Y también Ella le regaló Estos Organizadores Para las gavetas Que yo las pienso Utilizar Ahí Buenísimas Son unas cajitas Donde ustedes O yo puedo guardar Las cosas Miren Aquí le puedo poner Lo que son Media Guantecitos Adentro de las gavetas Vienen varios Traen Sifer aquí Miren así Me encantan De hecho Necesito otro paquete De estos Porque creo que No me van a ajustar Todo Quiero ponerlo así Separado Por meses Y también Por Como por colores Eso lo vamos a hacer En el video De la decoración Lo siguiente Que tengo aquí Este me lo regaló Carmen Mi amiga Carmen Mi amigocha Es la máquina Para extraerme La leche Yo espero que Salga lechera Porque de Camila No chicas No hice nada De leche Pero A lo mejor Esta vez Sí Necesito unos té Que dicen que ayudan A eso No sé cuáles son No tengo Ni la más mínima idea Si ustedes saben Algún tips Para poder hacer Mucha leche Díganme Me han dicho Que esos té Son buenos Pero no sé Cuáles son Así que Me dejan Información En los comentarios Esta Esta es la maquinita Esta no se utiliza Con cables Ni con nada Hay que ponerlo A cargar Y yo puedo andar Ahí en la cocina Mi amor Y esto Me va a extraer La leche Perfectamente Gracias Carmen Amiga De mi alma Por ese regalazo Algunos papelitos Ya los perdí Porque como el video Se me borró Mil disculpas Hasta las mores Y si les pusieron Papelito Ya me confundí Todas Y algunos No traían Esta Es una Como una lamparita También tiene música Que tiene luz Blanca Esa me la recomendó Ceci Me dijo Vieja Ya me dice Vieja de cariño Comprate eso Que te va a salvar La vida Con el bebé Porque ella la utilizó Y dice que le sirvió Tanto Trae música También se carga Diferentes Musiquitas Y tiene esa luz Blanca Que relaja A los bebés Una de ustedes Me la regaló También Muchísimas gracias Por este regalo Estas son cosas Que son De mucha ayuda Para uno Chicas Hoy hay tanta Cosa moderna Que a uno Se le hace Más fácil Poder Dormir a los bebés Y todo eso Esto que está aquí Increíble También la persona Que me lo regaló No sé si traía Capelito Pero como Ay Lastimosamente El clip se me borró Son cosas que pasan Cuando uno está grabando Así Aquí trae Es Es Jacqueline Dillon Este me lo regaló Ella Y esta es La cámara Para poder estar Viendo a Baby Emiliano Trae dos Miren Trae esta Esta Y esta Yo le voy a poner La camarita Y el monitor Lo puedo tener En la cocina Y allá lo voy a estar Viendo por la pantallita Y las cámaras Se usan por separado De hecho Puedo tener una En el cuarto de Camila Y una En la cuna De él Esto Si que es Indispensable Chicas La verdad Que ahora Se usa mucho Con tanto Accidente Yo he visto Tantos videos Donde los niños A veces Se están ahogando Con las sábanas Y si no es Por las cámaras No la libran La verdad Que esto Me va a servir Muchísimo More Muchísimas Gracias Dios te lo pague Con muchas Muchas Bendiciones Este Creo No estoy segura Pero creo que sí Como hice un toy Aquí chicas Ya como ya lo había grabado Lo iba poniendo aquí Se revolvió todo Dice Espero les guste Dios bendiga Este hermoso proceso Con mucho cariño Y amor De Cintia Y Migdalia Son los biberones De Dr. Brown Trae cinco Trae los tres grandes Y trae dos pequeños Estos son otros biberones Que son buenísimos Yo los utilicé Con Camila Chicas Y la verdad que sí Es un set completo Trae hasta para lavarlo Trae los chupones Trae este que es Trae tres de estos Miren Traen los repuestos De las mamilas Este es de ocho onzas Estos son biberones Anticólicos Son muy muy buenos Camilita utilizó estos Bastante Y trae repuesto De todo De todo De todo Trae Y estos son de cuatro onzas Esto va a usar Cuando esté Chiquitito Y el otro Cuando esté más grande Así que si no le gustan Los Avens Vamos a ver Si le gustan estos Pero de que se acomoda Se acomoda Muchas gracias More Muchas muchas gracias Dios te lo pague Algo que es indispensable Algo que es indispensable También que esto es lo primero Que me dijeron More no se te vaya a olvidar Son La máquina Para poder calentar Los wipes Esto sí que sirve muchísimo Sobre todo En el tiempo De frío No trae ¿Quién se lo regaló? No, eso no trae No trae Pero Gracias Mores Gracias Gracias Todo esto Va a ir aquí En este mueblecito Por ahí En un rinconcito Miren Esta es la maquinita De Calentar Wipes Este tampoco trae No Este es El Un aspirador nasal Que también sirve muchísimo Sobre todo Cuando venga el frío Para poder Aspirar Su naricita Cosas que Hay que tener Si o si Me falta todavía El termómetro Que no tengo Para la La calentura Para la Cuando tenga temperatura Esto sí También Muchas gracias More Muchas gracias Para que caliente Yo mi leche Para acá Para su chocomil Este me lo regaló María María Muchas gracias Este lo eligió Ella también Junto conmigo Y esta es La maquinita Para poder calentar El agua De los biberones Miren Parece como una cafetera Es para eso Miren Aquí sale El agua A la temperatura Ideal Para poder hacerle El biberón Así que Más modernos No podemos Estar María Ya yo te Di mil gracias Pero vuelvo A darte las gracias Nuevamente Por esta Belleza Que también Me va a servir Muchísimo Esto No trae De quien es Ah Esto también Ah Esta es una Le voy a dejar Por aquí la foto Es un organizador También trae esto Para poder organizar De todo Aquí Pampers Cualquier Bueno Muchísimas cosas Me encanta El color Gris Con café Chicas Está hermoso La foto Les la voy a dejar Aquí Mi more Gracias Por esto Porque ahí Uno tiene Todo Organizadito Y también Ella compró Dos Compró Este Y también Compró Estos Otros Que son De tres Si Son de tres A seis Meses Vamos a cambiar A Emiliano A cada rato Que hermosos Muy lindos Trae Dos Cuatro Cinco Ocho Ocho Mameluquitos Divinos Esto se los vamos a poner Todos Y como ellos se chorrean De babita De leche Hay que tener mucha ropita Para poderlos ir cambiando Y hay que ponérsela Dos Tres veces al día Hay que cambiarlo Para que la use toda Porque luego A veces la dejan así Nueva Si ese es del hospital Esa es del hospital El hospital me mandó La La faja Para poder aguantar El peso De la panza Y yo pensé Que no me había llegado Miren como yo no había Listo los paquetes Por ahí estaba Esto otro Que les voy a enseñar También Es de Germania Germania Gastó sus cuantos En Emiliano Ya Emiliano Está endeudado Contigo Germania Miren que linda Me mandó Los jabones Para poder Lavarle su ropa Vienen dos En esta caja Este que es el que uno utiliza Para los bebés Vienen dos Del mismo tamaño Y También las bolitas Para el Olor Así que Mi amor Estamos Cuties De la Kenia Con eso Ya tenemos El jabón Para las primeras lavadas More Muchas 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 Gracias Muchas Muchas Gracias Y Este era otro Que yo también quería Miren Este es Que son cosas Que yo tenía que comprar Gloria a Dios Que ustedes me las regalaron Pero yo las tenía que comprar Sí o sí Porque son cosas Que uno necesita Este es el basurero Para los Pumper Este no deja Que hagan olores En el cuarto Se le cambian las cositas Este me lo regaló También Tati La guatemalteca Que salió En el otro Vídeo O no sé Si fue en este Ella me regaló Este Gracias Amores Este me va a servir Muchísimo Lo vamos a poner Ahí en una esquinita Trae sus cosas Sus filtros Para poder Cambiarle Y esto Aquí caben Muchos partes Que eso Es para eso Para que el cuarto No vaya a oler Ni a pipi Ni a pupu Y no habrá Una especial Para cuando Se chispeditos No Con ese también Y creo que terminamos Eso es todo ¿Verdad? Sí Esas son las cajas Más grandes Chicas Que teníamos Gracias a todas Infinitas Por todos Estos regalos Tenemos aquí Ya les voy a enseñar El toyo Ustedes ven Muy bonito Y todo Pero miren Miren el relajo Por allá Don corazón Inundado Saludos Inundado De entre cartones Sí Miren 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 Cuánta cosa Que tenemos Por aquí Pero así Damos por terminado El haul De la lista De regalos De Baby Emiliano Muchísimas gracias A todas chicas Nos vemos En un próximo Video Papá Dios Me las bendiga Y recuerden Ver la primera parte Si no la han visto Y las queremos Muchísimo Bye Terminé Tampiné Tampiné Cansada Y eso Que yo No No lo estoy Alzando mucho Porque si Algunos están Bien pesados Vamos a acomodar Este tiradero Que está aquí Y nos vemos En un próximo video Mis amores Muchísimas gracias Dios las bendiga Gracias nuevamente De todo corazón Y Dios se lo va a multiplicar Al ciento por uno Con salud Amor Tranquilidad Y más dinero Ajá Bye Mis chicas Hasta la próxima